¡Vamos las palmas! ¡En vivo! Por Telefuturo, Tradición y Cultura En este amanecer del domingo El Gran Palé Cambacuá ¡Uuuuuh! ¡En vivo por Telefuturo! ¡Una, ta, 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 ta! ¡Eh! ¡Hoy domingo en el ex-Osaka de San Lorenzo! ¡Mediodía! ¡Monumental Festival de Balcán-Bacuá! ¡Hoy domingo en el ex-Osaka de San Lorenzo! ¡Fuertes aplausos! ¡Hopenos! ¡Hopenos! ¡Gracias! Hoy en esta mañana por Telefuturo Tradición y Cultura